Compatriotas todos, amigos todos, pueblo panameño, la sangre empieza a correr, la sangre ya ha corrido. Hoy, dos docentes pagan con su vida el derecho a la protesta. Un ciudadano, privado ya de la libertad, ha caído, victimizado por su propia iracundia, en disparos amansalvados con ciudadanos. Hay de los discursos de quienes aúpan la confrontación entre pueblo y pueblo, ciudadanos y conciudadanos. Sin duda alguna, penalmente hay una responsabilidad para quien comete un homicidio. Pero aquí también hay un homicidio de un gobierno incapaz, de un gobierno que ha sido frío e indiferente en prestarle oídos y respuestas claras al pueblo panameño en las calles. Los cierres de calles, los tranques, obviamente, que nos afectan a todos. Nosotros mismos, los abogados, no podemos desplazarnos de un lugar a otro y se nos duermen los términos. Y no ha habido comprensión de esto. Esto es poco cuando se trata de cegar la vida de un con nacional, de un compatriota, de un semejante, de un ciudadano. Mientras la sangre corre, la minera sigue llevándose el oro y la plata. Y yo he dicho y vuelvo a decir, cada minuto que se demora una decisión oportuna de la Corte, que ha podido decir y resolver esto para ya. Y que han habido otras instancias que han guardado silencio, han sido mudos, no han querido hacer nada. Ahora, dije la semana pasada, ¿por qué el ministro de mi ambiente no va y hace un nuevo estudio de impacto ambiental? Para que se percate de los desastres que están causando el pandemia. Que el pueblo sepa y que el gobierno sepa que esto no es porque no queremos la minera, porque no queremos el contrato. O que, como han dicho por ahí, que lo que estamos hablando es porque buscamos intereses. Por ahí escuchamos a una gerente de la minera decir, es que algo buscan. No se engañen, aquí hay ciudadanos probos. Y los ciudadanos probos le estamos dando una lección al mundo entero de que el pueblo en este país sí es íntegro. De que la población panameña sí es decente. Y que la corrupción, la piratería, los filibusteros, viene de los que se enquitan en el poder. No el pueblo panameño que está dando, repito, cátedra de decencia y de dignidad nacional. Pero otro aspecto, me dediqué a sumar, a sumar, los millones que la propia minera en el contrato de 1997 dice que iba a invertir. No llegan a los 400 millones la inversión. Pero si nosotros consideramos que del 2017, con el fallo de la corte, al 2023, sacaron oro, sacaron plata, sacaron cobre y se llevaron todo lo cual podido y siguen haciéndolo ahora mismo, a pesar de la protesta nacional. ¿Quiénes le deben plata a quién aquí? Ellos le deben plata al país. Ellos le deben plata al Estado. Por eso nunca creí en ese cuento de que ¡Ah! Es que nos va a desmandar la minera. ¡Que demande! Aquí hay un pueblo hermanado cuya riqueza es su integridad y su dignidad nacional. ¡Que demande! Ahí Bolivia acaba de ganarle un pleito en arbitraje internacional a una minera. ¿Y saben por qué? Es que cuando hay orden público, cuando la soberanía está por encima, cuando el sistema ecológico y el medio ambiente están por encima, no vengan con argumentos de pánico y de miedo, como lo han hecho algunos agoreros. Cada minuto de atraso en una toma de decisión de gobierno es la complicidad en grado de coautoría de cada gota de sangre que se dé en la nación. Dios bendiga la patria.